Hey mi gente, este gato fue testigo de cuando le hice el amor a mi novia Bueno mi gente, antes de iniciar este espectamega peculiar video, quiero iniciar con lo más importante que es responder cada uno de los comentarios que ustedes como suscriptores nos han ido dejando aquí en la barrita de comentarios It's supreme forever, dice amo tus videos corazón, espero que me saludes en youtube pero diga que es kyle sau Entonces no la saludé en el video siguiente, entonces me mandó otro comentario diciéndome cuando me vas a saludar, cuando vas a decir mi nombre Me encanta que los suscriptores me hagan reclamos, si tienen toda la razón, sino que el video que subí a la semana siguiente ya lo tenía grabado, entonces pues era imposible hacer tu comentario Entonces te mando un abrazote grandote y sigue comentando, sigue, sigue comentando, vamos a reventar esa barra de comentarios El siguiente comentario es para Leo Fernández, dice excelente video, que interesante en cada video aprendo un poco, salúdame para el próximo video, gracias Roberson Me gusta cuando las personas escriben bien mi nombre, es súper complicado que lo escriban bien Un saludo y un abrazo grandote, Leo Fernández desde aquí es de Cali, creo que tú también eres de aquí de Cali Pocoyo Hernández, muy buenos videos, acabo de descubrir tu canal y ya estoy suscrito, sigue haciendo videos de casa de narcos Saludes desde El Salvador, desde lejos, bueno quiero dejarles un poquito algo claro para las personas que no saben Vamos a sacar un video mensual acerca de casa de narcos o casa abandonadas o cualquier construcción que tengamos abandonadas Por aquí cerca pues aquí a Cali o aquí al Valle del Cauca, básicamente de aquí de Colombia Celeste Daisy nos escribe, gracias por mandar estos videos, soy de Argentina, no me pierdo ninguno, sos simpático Y lo que más me gusta es que lo haces con respeto, soy un caballero Me encanta como hablan los colombianos, ese tono, saludos Bueno, chévere, bacano, los argentinos también hablan muy chévere, muy elegante Es muy pegajoso ese... ese dialecto Quiero hacer una encuesta en este preciso momento Tenemos muchas dudas acerca de cuando quieren ustedes que publiquemos los videos Si los días lunes o los días martes Aquí, aquí creo, aquí está apareciendo una barrita, un cosito ahí de encuesta Háganme en el favor, colaboreme con esa encuesta ya mismo, sí voy a dejar cuatro segunditos Eso ahí, eso, eso es todo mi gente, mi gente los invito, aquí vea, aquí A que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram como Roberson Olaya Sí, tal cual aparece aquí la pantalla ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, como ustedes ya saben Estas no son fachas para hacer un video de YouTube Por ello, he traído La que nunca puede faltar Ha llegado la nueva integrante del canal, la señora Toballín A petición de una suscriptora que no soportaba que sudara tanto Ya mantengo sequito Ya mantengo sequito Hoy la exploración urbana le toca al gato del río Conocido también como el gato de Tejada Esta obra fue un regalo del artista Hernando Tejada A la ciudad de Santiago de Cali En un plan de embellecimiento de la zona Fue inaugurada el 3 de julio de 1996 A tan solo dos años antes del fallecimiento del artista ¡Hey, mi gente! Esta escultura es fundida en bronce a gran escala Tiene un alto de 3.5 metros por 3.40 de ancho Y un espesor de 2 metros Y su peso es nada más y nada menos que 3 toneladas Este monumento fue transportado desde Bogotá Hasta la ciudad de aquí de Santiago de Cali Dicen que el maestro Tejada que adoraba a las mujeres Y era adorado por ellas Estuvo solo una vez cerca del matrimonio Siendo muy joven pero huyó velozmente Como un lobo erizado En cambio, amante estuvo muchas, muchísimas Casi siempre clandestinas Como las novias del gato El maestro Teja, como todos los gatos Evitaba a toda costa ser domesticado Como el gato, animal nocturno y erótico por naturaleza El maestro Tejada era uno en las mañanas Concentrado, trabajador Y otro distinto a partir de las 5 de la tarde Cuando la brisa de las tardes caleñas Lo llamaba a la conquista de una nueva cita amorosa Sin ser creído político ni religioso Lo realmente sagrado para Tejada era el amor Prueba de ello es que cuando se inauguró el gato del río Andaba con un trapo y betún en la mano Para borrar los mensajes que la gente ponía en el lomo Y en las patas de esta bella escultura Hasta que un día encontró un mensaje que decía Este gato fue testigo de cómo hice el amor con mi novia Desde allí dejó de borrar cada uno de los mensajes que la gente ponía en esta subestatua Bueno mi gente, finalmente si les gustó este video Manito arriba y suscripción Muy importante para nosotros que se suscriban y que revienten esa barra de comentarios Revientenla en cualquier cosa Escriban lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!